hola qué tal amigos aquí de nuevo en expolite 2022 billán aquí junto a una extraordinaria muchacha que se llama sharil viene directamente desde puerto rico para bendecirnos nosotros y ella te la casa porque ha venido ya en otras ocasiones aquí a vm radio tv bienvenida otra vez que honra definitivamente soy parte de la casa me siento como en puerto rica como en mi casa gracias gracias una vez más por la oportunidad a ti a todo el equipo por tenernos aquí con ustedes bueno salir que está muy peposa así muy sonriente dime qué es lo que hay en lo nuevo tuyo mira venimos presentando dos lanzamientos no uno dos dos lanzamientos de dos sencillos el 2022 comenzó poderosísimo así que venimos presentando aquí estoy y magnífico que son dos canciones de adoración poderosas una habla acerca de la declaración de la seguridad que podemos encontrar en dios aún en los momentos donde queremos enganchar los guantes fuera del aire hablábamos de eso y la otra canción habla acerca bueno trate de resumir todos los atributos de dios en una sola palabra magnífico no es suficiente no me alcanzaría la vida para poder definir o describir lo que dios para mí pero trate de ponerlo ahí dentro de pacífico dos canciones hermosas que yo sé que ahora el padre para que cada vida que la pueda escuchar pueda su amor ser revelada a través de ella a tu vida qué mensaje tú le daría a los jóvenes que están en ministerio de lo que es alabanza y adoración que no es fácil no lo es pero cuando dios llama sabemos que hemos escuchado muchas veces si dios te llamó dios te va a respaldar es una realidad no es un mito no es un cuento es una realidad yo lo he vivido dios a mí no me ha abandonado en ningún momento del camino por más rocoso que haya sido el camino por más que me haya dolido caminar he seguido caminando y enecer hasta aquí dios nos ha traído pero confía en el tiempo de dios confía en el tiempo de dios confía que lo que dios te prometió lo vas a recibir pero lo vas a recibir cuando estés preparado para recibirlo tenemos que estar listos preparados para recibir el peso de gloria que conlleva el cumplimiento de la promesa que dios ha determinado para nuestra vida así es el que dios llama dios dios capacita al descapacitado amén donde la gente te pueden encontrar miren todos lados usted va a las redes sociales y me consiguen como charil music el mismo nombre en todos lados fácil conveniente usted vaya ponen charil music y puede conectar con nosotros y toda nuestra música por supuesto está en todas las tiendas digitales solamente ponen charil y allí va a estar disponible y tienes canal de youtube claro charil music también yo voy a decir esto en fíjate en medio de todo esto esta pandemia todo esto mira como tú has podido poder grabar es increíble es que tú le puedes decir también a los jóvenes porque muchos de ellos se han sentido deprimido porque acuérdate estuvo la cuarentena no podían salir a ningún lado especialmente los jóvenes cristianos que tú que tú hiciste en medio de esa pandemia mira todavía yo creo que nos estamos como como recuperando verdad todavía estamos aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad es algo con lo que luchamos todos los días nos vimos afectados todos pero el mejor promotor que podemos tener es cristo no pasa nada todo está bien he dicho en todas las entrevistas aceptamos los sí de dios y aceptamos los no de dios también todo en dios tiene un propósito maravilloso y tenemos que aprender a aceptarlo aceptar sus tiempos y aceptar su voluntad que aunque en el momento no lo entendamos tenemos que reconocer que según su palabra es agradable y es perfecta para nosotros así que todo está súper bien sigue caminando y como pedro sigue tirando la red que en cualquier momento los peces van a llegar y como tú dijiste aquí estoy cántame un pedacito de aquí estoy dice aquí estoy tómame hoy de ti quiero beber mi descanso eres tú mi guía mi reposo mi luz no me quiero alejar en tu amor quiero habitar toma mi corazón que seas tú mi norte señor aquí quedamos nos despedimos y recuerden tumba esas paredes con alabanza eso es así gracias